Ya me vas a contar qué es lo que hacen específicamente, pero me interesa también previamente conocer cuál es la imagen que tiene un argentino, después Argentina, pero el argentino en esos países, que me imagino que la miden. Sí, sí, por supuesto. Argentina, digamos, así como es diversa turísticamente, digamos, también es diversa respecto a la imagen que los argentinos tenemos en el mundo. Todos trabajamos más sobre la imagen de Argentina turística que sobre los argentinos, pero me parece que un lugar común es la calidez del argentino, la hospitalidad del argentino. Ese es un lugar muy destacado y muy enunciado cuando hacemos investigaciones de mercado. El turista extranjero siente, cuando está en Argentina, en función de la oferta, en función del trato de los argentinos, que si tuviera que elegir otro país, elegiría Argentina. Esto lo venimos trabajando con... ¿Para vivir? Sí, como país de segunda residencia o para hacer turismo, ¿no? Y es bastante habitual. Cualquier extranjero tiene su música propia, ¿no? Su música nacional. Pero el tango es el tango. Sería su segunda música. Tienen su selección de fútbol y su equipo de fútbol, pero Maradona, Messi y la selección argentina o el fútbol argentina es como de fácil elección. Lo elegirían como propio. Yo creo que esa es la característica que Argentina tiene con diversos matices, ¿no? Argentina se muestra innovadora en el mundo, se muestra un país vinculado al diseño en todos sus aspectos, ¿no? Al diseño textil, a la moda argentina, es un país, digamos... Y contame lo negativo. Lo negativo, bueno, pero lo que pasa es que lo negativo no es solo la Argentina, digamos. Argentina tiene algunas situaciones negativas que a lo mejor a veces están vinculadas, por ejemplo, a situaciones de deslealtad comercial, digamos, ¿no? O de precios y ese tipo de situaciones, pero que no son exclusivas de Argentina, el mundo entero. Me parece un tema también sumamente positivo tiene que ver con el tema de que se asocia a la seguridad, no a la seguridad, esta cotidiana y doméstica que la sufrimos los argentinos y el mundo entero, a quien no le han robado. A mí me han robado en la Plaza Mayor y me han robado en muchos lugares, sino esta cosa de la posibilidad de la alianza de civilizaciones, de etnias y de culturas, digamos, ¿no? Esta posibilidad de tantas religiones conviviendo, eso me parece que es un valor agregado en el mundo de hoy, muy pero muy importante. Y hace un par de años me imagino también esta cuestión de amenazas de atentados en grandes ciudades europeas, como que Argentina tan alejada de ese caos y de protección, ¿no? La sensación de protección. Absolutamente, yo creo que eso es una fortaleza y nosotros siempre hablamos, ¿no? A veces la debilidad de estar un poco lejos de lo que es el centro del mundo se transforma en fortaleza en términos de seguridad. Insisto, no hablo de la seguridad doméstica del robo que lo sufrimos todos, sino seguridad en términos mundiales, ¿no? De atentados, de problemas religiosos, de etnias, de culturas distintas. Ese es un valor agregado de Argentina. Argentina es un país seguro, es un país tranquilo en esos términos. Miguel, y hacia adentro, en las distintas regiones que componen el circuito turístico argentino, una curiosidad primero es, ¿cuál es el circuito tradicional que hace un europeo? Sí. Me imagino que el sur, el norte. Digamos, ¿cuál es ese circuito? ¿Y cómo se trabaja en cada región? Sí. En vínculo con cada gobierno provincial, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero, el circuito como más habitual del turista extranjero es por estos días, y desde hace un tiempo, la ciudad de Buenos Aires, lo que es la capital federal, digamos, ¿no? Es el punto de arribo y de llegadas más importante. El 50% del turismo extranjero ingresa por Ezeiza, que si bien es la provincia de Buenos Aires, pero bueno, está dentro de ese égido ciudad y provincia, y después, por supuesto, que son como muy demandados los productos vinculados a la Patagonia, a la mítica Patagonia, Calafate, Ushuaia, Langostura, los centros de esquiva, Liloche, San Martín de los Andes, cataratas, la región del litoral, con esas cataratas del Iguazú imponentes, que dejan asombrado al turista más exótico y más snob del mundo, que se te pueda ocurrir ver esa magia de las cataratas del Iguazú. Y la zona del Cuyo, no solo con los Andes, sino con la posibilidad del turismo aventura, con las rutas del vino, un producto turístico de alta gama que se está estableciendo en la República Argentina, muy demandado por el extranjero. Cuando hablo de rutas del vino, hablo de más de 300 bodegas abiertas al público, con posibilidad de alojamiento, con posibilidad de participar en las actividades propias de la vitivinicultura, con terapias, SPA, con terapias vinculadas a productos derivados del vino, es una zona de Cuyo, el norte argentino, maravilloso por sus colores, por su tarampaya, por Salta, Tucumán, Jujuy, esa puna maravillosa, y el centro, la Pampa, que integra la región de la Patagonia, pero bueno, una Pampa con un turismo rural y una provincia de Buenos Aires es sumamente diversa en sí misma.